Se viene más alegría para ustedes Y porque los alegres son Los alegres Y punto ¿Dónde está la marcha alegre? Y la mano se arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Eso Sí Que de pedraza En el cielo Allá vamos Para Mala Verdad Para Cristian y para Vanessa Qué lindos chulitos ¿Cómo dice? Sentida, tú me quisieras Sentida, tú me quisieras De muerto, ya para qué, hay de muerto, ya para qué En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras De muerto, ya para qué, hay de muerto, ya para qué Pero que yo sé que algún día, pero que yo sé que algún día De este mundo me iré, hay de este mundo me iré Pero que yo sé que algún día, pero que yo sé que algún día De este mundo me iré, hay de este mundo me iré Así ¡Bienvenido a mi amigo, estemos yo! ¡Oye, Daniel Castillo! ¡René Villegas! ¡Bienvenido a Edson Pedraza! ¡El hombre de las coplas! ¡Bienvenido a Edson Pedraza! ¡Bienvenido a Edson Pedraza! ¡Y si me llevé el destino, y si me llevé el destino recuerdo Ya de que más me recuerdo, se ha de querer Y si me lleve el destino, y si me lleve el destino Recuerdo, ya de que más me recuerdo, se ha de querer Pero que yo sé que algún día, pero que yo sé que algún día Y a todos, se ha de acabar, y a todos, se ha de querer Pero que yo sé que algún día, pero que yo sé que algún día Y a todos, se ha de acabar, y a todos, se ha de querer El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie me diga Cervecería Santana, Mari Vargas Y donde está la gente más grande, levánta la mano, levánta la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes que A la mano, 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 a la mano te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes que A la mano, 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 a Para ver, para ver, para ver, para ver si sabéis querer ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pesado? ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pesado? No soy casado, no soy pesado, soy solterito y enamorado No soy casado, no soy pesado, soy solterito y enamorado ¿Quién te ha dicho que soy amarrado? Solterito y enamorado Y arriba la malditos, arriba la malditos Recitos arriba, checlayo Para mí, porfirio, muñoz ¡Ah, primito! Es Samuel Una vez más Pregunta ¿Dónde están los solteros? Le baño las manos ¡Solteros! ¡Arriba! ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pesado? Lo ganamos ¿Y quién te ha dicho que soy casado? ¿Y quién te ha dicho que soy pesado? No soy casado, no soy pesado, soy solterito y enamorado No soy casado y enamorado No soy casado, no soy pesado, soy solterito y enamorado Y para todas las solteritas Solteros como Edilson ¿Quién te ha dicho que soy casado? Los amarraditos Toma Para los manejaditos así como el tripito Chocano ¡Qué mollón de El Castillo! ¿Y tú qué me dices ahora? ¿Quién me dice ese viento amor? Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrad Y mis hijos te dan que salir Cerveceros como su papa ¿Y tú que me dices ahora? ¿Quién me dice ese viento amor? Y tú que me dices ahora ¿Quién me dice ese viento amor? Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrad Y mis hijos tendrán que salir igualitos como su papá Y tú que me dices ahora, que me dices de tu amor Yo contigo me quiero casar, yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir igualitos como su papá Y con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres, vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres, vas a gozar ¡Para hoy ser Gabriela! ¡Oye, ya! ¡Échalo una mano! ¡Ahora te mandan ella! ¡Adiós vamos a sección! ¡Vine Risa, Violatura, Cañones! Y con los alegres, con los alegres, con los alegres, vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres, vas a gozar ¡Alegres! ¡Pero me vio Daniel Castillo! ¡De Pozón! ¡En la cocina de Rosita! ¡Juélia Delvites! ¡Van los chocanas y en Nueva Camamarca! ¡Niqui de Coríntios y en Lima! ¡Salud! ¡Y para el invitador, de Kevin Patata! ¡Y allá, Cholo! ¿Cómo le está pasando a la gente hermosa de Chiclayo? ¿Están tomando o no están tomando? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba! ¡Salud, salud! Vamos a brindar, vamos a tomar con toda la gente maravillosa Con la gente encantadora de Chiclayo Hoy disfrutamos, hoy bailamos Al ritmo de tus alegres de Bamba Marca Vamos a invitar a los de los exitos Maestros Marvin Stalin Miguelito López Los exitos en vivo Para toda la gente bonita La gente maravillosa ¿Dónde están los chotanos? La gente de Chota Los gutervinos ¿Dónde están la gente de Bamba Marca? Barrio Zapira, Sonrisender, con cariño Ahora, suena Los exitos en vivo ¡Báilalo! Chiclayo ¡Perú! ¡Vamos a desalegres! ¡Siempre alegres! ¿Y dónde están la gente de Chiclayo? ¡La mano arriba! ¡Ven! 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 Miguelito Céspedes ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron la gente de Chiclayo! ¡Se han cansado todavía! ¡Dónde está la mancha más alegre! Y saltando, saltando Para ustedes, los saxitos En Chiclayo ¡Balú! Y porque los alegres son ¡Los alegres! ¡Y punto! ¡Hey! 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 ¡Chiquita! ¡Los dibujos! Tenemos el honor de poder Presentar este éxito Una vez más En la Posada de Las Colonias Esta canción se llama ¡Los curas! ¡Los curas de Amor, ¡bailalo! ¡Sí! ¡Vámonos a la reglas! ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte, mi amor! ¡Quién te habla conmigo así! ¡Hola, querida, chiquita! ¡La gente de Bagua! Y las manos arriba ¡Sí! ¡La manos arriba! ¡Sí! Y los brazos arriba ¡Sí! Ganadería ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos a la reglas! ¡Vamos, verdad! ¡Vamos, verdad! Locura tuvo el cariño, en el cielo se grabó El viento se va a su nombre, recordando que somos Locura tuvo el cariño, en el cielo se grabó Testigo como a la luz, de su nombre amo yo No puedo yo borrar, las cuentas de pasión Que mi alma vivirá, locura de su amor No puedo yo borrar, las cuentas de pasión Que mi alma vivirá, locura de su amor Llévate ese calabazo hermano, que regale primo ¿Dónde está la gente más alegre? Y la mano se arriba, y la mano se arriba, y su perro se arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Hoy ha nacido! ¡Es el milagro! ¡Aquí está! Locura tuvo el cariño, en el cariño de la piel Y me enamoró más puro, mi bonito amanecer Locura tuvo el cariño, en el cielo se grabó El viento se va a su nombre, recordando su amor Locura tuvo el cariño, en el cielo se grabó Testigo como a la luz, de su nombre amo yo No puedo yo borrar, las cuentas de pasión En el alma vivirá, locura de su amor No puedo yo borrar, las cuentas de pasión En el alma vivirá, locura de su amor Ganadería de Ríos Cariño, ganadería de Ríos ¡Vengan a Juan! Te recuerdo con tenor a mi gran amor Y tus besos se guardan de mi corazón En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con la pasión ¡Bienzo! Te recuerdo con tenor a mi gran amor Y tus besos se guardan de mi corazón En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con la pasión ¡Eso sí! ¡Oh, de su alegría de Ríos! Te recuerdo con tenor a mi gran amor Y tus besos se guardan de mi corazón En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con la pasión Te recuerdo con tenor a mi gran amor Y tus besos se guardan de mi corazón En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con la pasión ¡Bienzo! ¡Barbería Cúas! ¡Gracias Chole! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Levanten las manos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Para Barbería, Barbería, Pumas Maduelitos, Pumas Chiclayo Pumas, Pumas Oye, Maduelito Y Los Alegres ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando!